Para este 2024, la CONAFOR implementa la plataforma digital Red de Productores Mexicanos de Árboles de Navidad. Con ella, además de mostrar las plantaciones que hay en México, también se promueven los servicios extras que ofrecen ejidos y comunidades. Te invitamos a conocerla y navegar en ella, para que elijas el árbol que te acompañará a ti y a tu familia en estas festividades. En la sección de inicio, encontrarás los beneficios ecológicos y sociales de las plantaciones de árboles de Navidad. En la sección de especies, se encuentran los principales tipos de árboles como el oyamel, el abeto y el pino ayacahuite, también conocido como pino tipo vikingo. Al seleccionar alguna de las especies, aparecen sus principales características y a la derecha, la lista de productores que actualmente cuentan con disponibilidad, así como los puntos de venta. En la sección de productores, la barra buscadora localiza por nombre de productor o bien por estado las plantaciones disponibles y desglosa información como ubicación, punto de venta, características de venta, la disponibilidad de especies e información del contacto, así como sus redes sociales. Además, no solo vayas por tu árbol, planea una tarde familiar, ya que en esta plataforma también podrás ver qué productores ofrecen otros servicios y productos como renta de cabañas, ecoturismo, comida, artesanías, entre otras. Recuerda que al elegir un árbol natural mexicano de estas plantaciones, eliges la legalidad, ya que los productores que aparecen en esta red cuentan con un número de registro de aviso de plantación expedido por la Semarnat, que garantiza que la siembra de árboles se hizo dentro de una zona no forestal y siguen las reglas para cuidar el medio ambiente. Sé parte de los beneficios sociales y ecológicos que aportan los árboles de Navidad naturales en México. Ingresa a la plataforma de la Red de Productores Mexicanos de Árboles de Navidad. Comisión Nacional Forestal Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales